La mejor canción que te puedo entregar, el mejor concierto que te puedo dar Es mi vida como un sacrificio de alabanza Creo Señor en Ti, dame una fe mayor Quiero sonar para ti, mi música en fe mayor ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Música en Fe Mayor Estamos muy contentos porque como les avisamos por internet y a través de las diferentes redes sociales Hoy arrancamos una etapa nueva con muchos amigos que ya los vieron ahí en pantalla Pero que ya se los vamos a presentar con más calma en el transcurso del programa Así que sean todos muy bienvenidos Margarita, ¿cómo estás? Hola a todos, muy contenta, realmente muy 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 feliz de poder compartir con ustedes esta nueva faceta del programa Esperamos que les guste, esperamos que podamos seguir cantando juntos con el mismo ánimo Pero sobre todo con un poquito más de conocimiento de muchos temas que vamos a estar abarcando Que estamos seguros que van a ser de mucha bendición, de mucha utilidad para todos ustedes Que cantan, que están en las comunidades parroquiales, que son los coros que están en misa Pero también para usted que no canta, también para usted que nos ve por el gusto de escuchar música De disfrutar de la alabanza al Señor por medio del canto Pues usted también lo va a disfrutar muchísimo, estoy muy segura Así es, pues así que sean todos muy bienvenidos Y una sección que por supuesto no vamos a dejar de hacer es la de arranque Un momento de oración, así que con eso vamos a arrancar Y ya pronto, luego detrás de eso, entonces les vamos a presentar a todos nuestros amigos A los que se incorporan, a los que siguen y a los que se reincorporan También, así que los van a conocer porque la familia de Música en Fe Mayor Hoy día crece y crece abundantemente para arriba, para el lado, para abajo y para todos lados Bueno, vamos entonces a orar Dios me los bendiga mucho, sean bienvenidos a esta nueva etapa de Música en Fe Mayor Nos ponemos en presencia de Dios entonces En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de servirte Por habernos dado la oportunidad de conocerte, de tomar conciencia de tu presencia en nuestras vidas Gracias por todos nuestros hermanos que nos están acompañando a través de la televisión, a través de internet Porque nos permite compartir a través de esta bendita señal Gracias porque juntos podemos declarar que tú estás vivo Que vives en nosotros, que te reconocemos y te vemos en todos aquellos que nos rodean Que podemos contemplarte en tu creación Que podemos disfrutar de tus bendiciones día con día Gracias Señor por ser tan bueno con nosotros Bendito seas Tanto amó Dios al mundo Que a su único Hijo Él entregó Para que todo aquel Que crea en Él No muera más Tenga Vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sacia mi alma Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro Reverente Bendito sea Señor Nosotros hoy queremos levantar nuestra voz Para declarar que estás vivo Pero también queremos pedirte Que nos dé valentía Para declarar que estás vivo Ahí en donde nos desenvolvemos diariamente Que no nos avergoncemos de ti Que no nos dé pena Que no nos dé vergüenza Que no nos dé vergüenza decir Declarar Que tú eres nuestro Dios y Señor Mucho menos que no nos dé vergüenza Actuar conforme A tu palabra A lo que tú nos pides Actuar como amados tuyos Y enamorados tuyos también Que nuestro grito más fuerte De que tú estás vivo Sea precisamente nuestra vida cotidiana Que los demás puedan constatar Que tu presencia es real en la Eucaristía Que tu presencia es real en este mundo Porque damos fe de ello Porque damos fe con una vida de congruencia Señor Bendito seas Concédenos esa gracia hoy Declarar que tú estás vivo Con nuestra existencia Con nuestro vivir Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sacia mi alma Está vivo Está vivo Está presente Está presente Mi Dios es real Mi Dios es real Y le adoramos Reverente Reverente Amén 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 Y amén Y aquí desde este set Le adoramos reverente a Jesús Con un aplauso Venga Muy bien Estamos entonces muy contentos Yo entre que los quiero mirar a ustedes Pero también los quiero mirar a ellos Porque los quiero presentar Quiero darles la bienvenida Y ahora nomás se los vamos a nombrar rápidamente Para que ya los vayan identificando Y a lo largo del programa Vamos a ir conociéndoles Por supuesto que vamos a empezar con Quien desde el arranque del programa Estaba con nosotros El buen Gabriel Echel Gabrielito Hola a todos Un gusto seguir aquí Un gusto seguir eso O sea te hace pensar Que a lo mejor ya no ibas a seguir Sí Debido a algunos comentarios por ahí Ándale güey No Gabrielito Tú sabes que eres parte de la familia Y que para nosotros Es un honor Porque has sido Fiel y perseverante En todo este rollo De música en Fe Mayor Así que bueno que sigas con nosotros No gracias Hay muchas de tus admiradoras Están ya por fin respirando Agradecidas Profundamente Porque a lo mejor pensaron Y Gabrielito ya no va a seguir ¿Qué fue? No Gabriel No Aquí está Re re bienvenido Aquí está Hablando de re re bienvenido Ustedes ya lo conocieron aquí con nosotros Porque ha estado varias veces Y por ahí Nomás es que se acaba de casar Nada más poca cosa ¿No? Nuevamente con nosotros El buen Mosco Bienvenido Re bienvenido Mosco Aquí de regreso Así es Pero ahora ya todo un señorón casado Todo un señor Felizmente casado Que lava Que cocina Bueno pues bienvenido también A esta parte del gremio Bueno parte de aquí De los que ustedes están viendo También ya los conocen Porque han estado en diferentes programas Con nosotros Han sido De nuestros invitados más recurrentes Y pues le queremos dar la bienvenida A Manu Casten De Terizó Que está con nosotros también Muy bien Manu bienvenido Ah perdón 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 Mira Está mejor así que no hable Me limitan Primer programa Y ya me limitan No puedo creerlo Oye Manu Muchas gracias por estar con nosotros Por aceptar esta invitación De ser parte ya de Música en Fe Mayor Muchísimas gracias por la confianza Y aquí andaremos Lo más que Dios permita A mí me dijeron que me sienta como en casa No 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 Tranquilos todos Bueno y también con nosotros El maestro Gerardo Carrillo Que a partir de ahora también Ya está aquí con nosotros Bienvenido Gerardo Aquí como todos los días Ese es otro programa Buenas noches Oye gracias por estar también Gerardo La verdad que todos ustedes Nos engalanan mucho el programa Y yo la verdad dirán Que partí un poco caballeroso Partí con los varones primero Pero es que realmente Es quien se está integrando Por primera vez Es que así es la nueva Porque si es nueva Nueva Es Adi Castañeda Bienvenida Adi No ya tiene ¿Cómo estás Adi? Muy bien gracias Muy feliz Contenta de estar aquí con ustedes En este ambiente tan agradable Y musical Para Dios Muy bien pues Bienvenidos a todos Y a ustedes también A los que nos van viendo Por primera vez Aquí en María Visión Pues también sean bienvenidos Este es un programa Donde a través de la música Tratamos de compartir La fe que nos alegra Que nos llena el corazón Y que nos transmite Tantas cosas Y que tratamos también Nosotros de compartir Así que pues Hoy día tenemos Un programa especial Vamos a estar conversando Con todos Nuestros ya Integrantes oficiales De esta familia de música En fe mayor Y los van a conocer Porque no solamente Los ven ahí con cara bonita También cantan Y cantan muy bien Y todo ello Nos van a compartir Algo de su talento Desde ya Pero también Hoy día vamos a tener Una invitada especial De quien ya vamos A empezar a hablar A través de este video Que Margarita les va a presentar Sí, por supuesto Estoy muy contenta De poder compartir con ustedes Que todos disfrutemos De esta música Ustedes ya la conocen Ya ha estado con nosotros Sí, exacto Estuvo aquí Sí, sí Ya estuvo aquí con nosotros Y también la conocen Por las redes sociales Pero el video Que les queremos compartir Se titula Grandes cosas Hizo el señor Y en un ratito más Vamos a No sé A tener todavía Muchísima más información Al respecto Por lo pronto Disfrutemos de este video Y usted Ahí En donde se encuentra Pueda también Hacer la prueba Y vea Todo lo que Dios hace por usted Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Oye ¿A qué cámara miro? Ya estoy medio confundido ¿A dónde miro? ¿Para allá? Para acá La 1 Allá Allá Oigan Quiero recordarles Que ya puede ponerse En contacto con nosotros A través de nuestras redes sociales Principalmente a través de la página Música en Femayor De Facebook Porque ahí ya hemos subido Una foto Exacto Una foto hemos subido Donde aparece Toda esta locura En fotografía Y pues ahí puede dejarnos Sus saluditos Sus comentarios Todas sus peticiones De oración También que ponemos Aquí en el banco De oración Y bueno Voy a arrancar Presentándoles Y conversando un poquito Con el buen Manu Manu Otra vez Gracias por estar aquí Con nosotros Manu Cuéntale a la gente Un poquito De tu apostolado Rápidamente Porque ya la gente Ha tenido el gusto De conocerte acá Cuando ha venido Con Terizo Gracias Manu Gracias Algo así Pues si Yo trabajo En un grupo Que se llama Terizo Hacemos música De evangelización Onda, mestizaje Folclore Folclore cubano Folclore francés Mexicano Y bueno Ahora nos integramos Aquí a A Femayor Porque no teníamos Nada que hacer Los martes Y pues bueno Aquí estamos Como somos Tan desempleados Los músicos Pues bueno Algo tenemos que hacer Oye Manu Vamos a tener Unas secciones contigo Aquí de vez en cuando Que me gustaría Que la gente supiera Porque queremos contarle Que poco a poco Vamos a ir incorporando Secciones nuevas Que esperamos Enriquezca mucho Al programa Y también sean Un aporte para usted Así es A mi me va a tocar Manejar una sección Que va a ser una sorpresa Para cuando esté lista No les voy a decir Nada más No le va a decir Como se llama Exacto Bueno Pero algo de que se trata Al menos Digo La idea es estar trabajando Comentando Comentando Sobre música secular Que tiene mensaje Como ya sea Explícito o implícito Pero como Ligado a un mensaje cristiano Así es Además que El buen Manu Usted sabe que Aquí la producción Y la generosidad De ustedes Nos permite Enviarlo a la JMJ Este año Entonces va a ser Nuestro Corresponsal Oficial De Música en Fe Mayor Así es Co irresponsable Co irresponsable Así es Vamos a andar por allá En la JMJ En varios festivales Este De evangelización Allá en Francia España Y Polonia Y vamos a andar Mandando ahí Cápsulas Para el programa De hecho Si ustedes Andan por allá También Búsquenlo Hay un peloncito Que ande por ahí Dando vuelta Con una camarita Búsquenlo Acerca De ti Pero cuéntanos Un poquito También del apostolado Si supieras Todo lo que podemos Decir de él Bueno sí Pero de lo que Se puede decir En vivo y en directo Al menos Bueno pues Mi principal apostolado O trabajo Es la producción musical Ahí en el estudio De grabación Que Dios nos Nos dio la bendición De dirigir Y además Junto con mi esposa Tenemos un dueto Que se llama Manto Azul Esos son los dos Principales apostolados Que tenemos Y ahora Eres parte De Música en Fe Mayor Es un apostolado También importante Bastante Oye Gerardo Vamos a estar preparando Contigo una sección Que yo creo que a los músicos Les va a interesar mucho Cuéntale Sí bueno Vamos a estar dando Varios tips de producción De cuestiones de audio Y cuestiones Para mejorar Tu apostolado En el desempeño técnico En el área técnica Específicamente Así es Así que estén atentos A esta cápsula de audio Que nos va a estar compartiendo Gerardo Durante este tiempo Y bueno Antes de irnos al corte ¿Qué les parece? Yo me imagino que ustedes También quieren escuchar Mucho del talento Que hay aquí Porque hay mucho talento En este espacio Que tenemos en Música en Fe Mayor También vino Mosco Y además del talento Está Mosco No me echen a perder El programa pues Es que no he sacado disco Por eso no aburrezco Pero ya no es mi culpa Lo tenemos renegado A Mosco Porque no Al ratito vamos A hablar con Mosco A Gerardo ya entregó Debo decir que ya entregó Y hacerlo cantar un poco Sí Ahí está listo La sección de chismes Es más adelante Exacto Oye bueno Vamos a irnos con Música Gerardo Me encantaría Que tú nos compartieras Algo de música Antes de irnos al corte Para que usted también Conozca algo del trabajo Musical que aquí Se está realizando Venga La noche es oscura Reconozco que no sé A dónde ir Caminé a tantas parques Pero solo me alejé Mi alma no estaba cerca de ti Y va de la tristeza Y no hay ganas de seguir No hay destino en mi mente Ni un camino que seguir Como un barco a la deriva Suplicando estoy por ti Estoy derrotado Señor Me vencieron Mis miedos De rodillas He caído Ante ti Rescata Rescata Lo que aún queda Tanto en mí Reconozco Que un día fuerte me sentí Y por otra senda Me alejé De ti Hoy me he dado cuenta De mi gran error Arrepentido Vengo a pedir perdón Vengo a pedir perdón Estoy derrotado Señor Señor Me vencieron Me vencieron Mis miedos De rodillas De rodillas Donar Para ti Mi música En fe Mayor Mi música En fe Mayor Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Música en Fe Mayor, muy contentos por lo que le estamos presentando Y porque ahora ya se nos viene algo que ustedes estaban esperando, yo sé, con muchas ansias, con mucho gusto, con mucha alegría Antes quiero comentarles, hoy día en la mañana en mi Facebook les publiqué que en mi página de Música o Banda estamos por llegar a los 10.000 likes Búsquenlo ahí, Marco López, cantautor católico chileno, me faltan 30 likes para completar la meta de hoy Así que antes de que se apague el programa, por favor, échenos la mano en la página Marco López, cantautor católico chileno Ahí en Facebook le encuentra, denle like, apoye también todo el trabajo musical que estamos haciendo desde acá Vamos ahora con Gabrielito que nos va a dar los saludos que ustedes ya han estado ingresando a través de nuestra página Música en Fe Mayor en Facebook Así es, ya tenemos aquí muchos saludos que nos han estado mandando Comienzo brevemente por lo mismo de que son muchos Manda saludos Miriam Vallejo que manda saludos desde el Estado de México Irán Roberto Andrade que manda saludos desde Flores, Veracruz A Carlita González, la fiel Carlita González que manda saludos desde Valle de Bravo A un buen amigo Israel Miranda que manda saludos desde Jalapa A Meli Santiago que manda saludos desde Oaxaca A Ceci Arias A Lupita Zacarías Santos que manda saludos desde Chiapas A Pérez Ramírez Flor de María que manda saludos también A Kevin León de Santiago desde Lima, Perú, hasta Lima, Perú van los saludos A Antonio Pacheco que manda saludos desde Querétaro A Alberto Chitay que saluda desde Guatemala A Ebe González desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas A Tabo Cortina, el buen Tabo Cortina que también manda saludos A Miguel Hernández que manda saludos al coro Juan Bautista de Chibutelco, Puebla Es un nombre raro Bueno, Roberto Pérez que manda saludos desde Hidalgo A Sandoval Mario que manda saludos desde Chiapas A Julio Pineda desde Guatemala también A Ivette Álvarez desde Villahermosa, Tabasco A Emilio Ruiz Pérez desde Ciudad del Carmen, Campeche A Mayrani Figueroa Gómez desde Chiapas también, también muchos saludos de Chiapas A Susi Cruz que también manda saludos desde Coatzacoalco A Diana Pacheco que manda saludos desde Querétaro, también desde Querétaro A Julián Vicente desde Guatemala, alguien más de Guatemala Y a Arias Ramírez Eli, Adelmi Lisset Rodas Borja que también desde Guatemala, tenemos muchos saludos de Guatemala A Lalo Hernández Mora que manda saludos desde Mezcala de la Asunción Jalisco Y pregunta dónde conseguiste la playera de estar con Dios, Marco Luego le respondo por Whatsapp, no, por Whatsapp, por Facebook Bueno, le gustó mucho A Luis Cristófer Morales Becerra que manda saludos también A Diana Hinojosa desde Tamaulipas A Blanca Covarrubias desde Nogales, Sanora A Ana González A Franklin Ramírez desde Panamá Y a Luis Cristófer desde Querétaro Es todo Y vamos con Marco para continuar con el programa que tenemos preparado ¡Ándale, Gabriel! Se equivocó ahora nomás dos veces ¡Bravo! ¡Aplausos, Gabriel! ¡Va mejorando! No, es que también nos ayuda mucho que usted escriba bien en Facebook Para que nuestro Gabriel no se nos equivoque Ahora no hay como callarlo a Gabriel ¿Te acuerdas cuando antes no había como sacarle una palabrita? Bueno Oye, respecto a la playera de Marco Es muy probable que aquí en María Visión la puedan conseguir Así que llámen aquí a María Visión y pregúnten si aquí la pueden tener Ok, bueno Ya, ¿para qué más nos hacemos esperar? Porque también a ella la estamos haciendo esperar A nuestra invitada que Margarita se la va a presentar Vea el video Vea el video porque aquí nosotros ya la estamos viendo también Pero queremos antes de hablar con ella Que usted conozca un poquito de quién es esta hermosa mujer que está aquí con nosotros en pantalla Ya conectada desde la Patagonia Patagonia, casi casi por allá Venga, vamos al video Bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes Espero que les guste Esta es Cristo Reina Y es la que le da el nombre al disco Y bueno, esperemos que sea de bendición Así que vamos Ella nació en Buenos Aires Y desde muy pequeñita Tuvo una gran inclinación por la música y el arte Creció en un hogar donde se ama la música Y realizaban como muchas peñas familiares Cantaban y hacían su relajo ahí en familia Además junto con su familia también participaba de las liturgias Donde su mamá era salmista Por lo que obviamente ella aprendió a gustar de los diversos géneros musicales Especialmente con valores Comenzó sus estudios de comedia musical muy pequeña desde los 8 años Y sin duda una experiencia muy importante para ella fue participar en un proyecto De un canal muy conocido ahí en Argentina En un programa llamado Canta Niño Es un concurso de canto para chicos Esto sucedió cuando ella apenas tenía 10 años Y este programa la hizo cantar en todos los medios más importantes ahí en Argentina Grabar varios discos Hacer giras por todo el país E incluso en otros países Después de una continua preparación profesional en la música Y de formación en el Camino del Señor Ella ha decidido llegar hasta nosotros con mensajes Y con inmensas ganas de compartir su música Y su voz con todos nosotros Participó en la JMJ de Río de Janeiro Y pues también ha llevado la palabra del Señor A muchos países Obviamente en su natal Argentina Pero también en Brasil, Paraguay, Colombia, Uruguay, Panamá, Bolivia, Ecuador Chile, Perú, Estados Unidos Y por supuesto aquí en México Ya tiene muchos videos en YouTube Muchos estoy segura que ustedes los han visitado Porque algunos incluso ya han alcanzado el millón de visitas Así que pues con ustedes Aquí tenemos Por medio de una videollamada A Atenas Benica Desde Argentina ¡Bravo! ¡Atenas! ¡Qué gusto tenerte con nosotros! ¡Bienvenida! ¡Qué lo he puesto! Estoy... La tele, no entiendo nada Bueno, trataremos porque estamos aquí Ustedes ya saben, vivo Haciendo esta conexión contigo Por allá en Argentina Ya es más de medianoche Te agradecemos Que te hayas quedado despierta Para poder hacer este contacto contigo Y poder conversar un poquito De tus nuevos proyectos Atenas ¡Bienvenida! Gracias a ustedes por el... No, no es... ¿Qué estás nochando? Es una noche más Una noche linda Oye, Atenas Bueno, aquí Margarita Ya leyó bastante de tu biografía De tu testimonio Y nosotros ya tuvimos el gusto De tenerte en el set de música En Femayor Hace un tiempo atrás Cuando estuviste por acá en México En una de tus tantas visitas a México Pero siempre hay gente Que quiere conocer así De boca Del mismo cantante De la misma persona A la que estamos entrevistando Un poquito de su testimonio Cuéntanos ¿Cómo es que Después de estar en todo este rollo De la música secular Durante tanto tiempo Toda tu infancia ¿Cómo es que terminas Haciendo música para Dios Y dedicando tu vida a esto? Bueno, como es que terminas Perfecto Y bueno Me encantaba Mi testimonio Por un lado Estaba Pero por el otro lado Mi familia Dándome testimonio Sobre todo De mi mamá Estaba cantando Lo saco Grupo de oraciones Grupo de música Acompañándola Retiro Y bueno Desde muy chica Me transmitió el amor por Jesús Y también por la música Y bueno A los 15 años Ya tuve Un grupo de confirmación Donde yo personal Me puede decir Que sí a Jesús De una manera Un poquito más Madura Más independiente Y ahí preguntándole Bueno ¿Qué quería para mi vida? Sentí este Pequeño llamado de Dios Porque En el discernimiento Y con el tiempo Se puede dar cuenta De De nada Para dedicarme Para la música Para él Oye Y así fue como En el 2013 Salió tu primera producción Cristo Reina Así es Así es Entonces Poco después de ese tiempo Ahí Jonathan Narváez El que produjo Mis dos producciones Vale a la redundancia Bueno Me hizo esta propuesta Grabamos unas canciones Las subimos a YouTube Incluso Primero fuimos A la jornada mundial De la juventud Y después de ahí Salió Cristo Reina Oye Así que Se dio ni siquiera línea No es que Primero sacase un disco Y después No, no, no Fue todo al Pero bueno Todo al revés Oye Pero ahora Tienes un proyecto Muy lindo Que incluso ya Compartimos un video Que me gustaría que Fuéramos profundizando Un poquito más Para que nuestros hermanos Porque nos ven Muchas personas Que están en coros Parroquiales Que en sus comunidades Pues son los que Ponen el ambiente Con la música Y todo Pero hay algo Bien importante Que es Dentro de la liturgia El canto Del salmo Y tú tienes un proyecto Que a mí me ha encantado Y me gustaría mucho Que la gente Lo conociera un poquito más Y que más que lo conozcan De ti misma ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes placer? Bueno Hoy mismo Nos llegaron los Los chicos Que voy a hacer Publicidad Ahí está Ándale Muy bien Estrenado mundialmente Por Música en Fe Mayor ¡Bien! Oficial En Música en Fe Mayor Este Bueno la idea De este proyecto Es justamente Aportar en este sentido ¿No? Particularmente En la liturgia Y una 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 música Que es palabra de Dios ¿No es cierto? Es muy fuerte Nosotros decíamos Bueno la música Capaz la hacemos horrible Nosotros sale mal Pero como es palabra de Dios Porque sacamos exactamente Los textos Literal Del salmo No le modificamos No le modificamos nada Digamos Es claro ¿Cuál? Entonces de palabra de Dios Entonces creemos Que esta música Tiene que ser explicada En sí misma ¿No? Y bueno Y sobre todo Para que Bueno Intentamos hacer Melodías sencillas Bastante Habituales Al oído De ahora ¿No? Como Composiciones Musicales De otros salmos Pero tal vez Es un poco Más difícil Para Para nosotros Porque eran De otro estilo Musical De otro tiempo Bueno Estos son muy sencillas Con la idea De que todos puedan Bueno Embellecer un poco más Sus liturgias Cantando el salmo ¿No? No solo leyendo Que es muy bello Sino animándose A cantarlo Y orarlo ¿No es cierto? Invitar a la asamblea Que todos puedan cantar El antífona Y hacer del salmo Realmente una oración Del corazón Y bueno Y lo vamos sacando Más o menos A mitad de semana A través de mis redes sociales Y de los chicos Con los que estamos trabajando Y para que Bueno Tiengan unos días Para prepararlo antes Y bueno Y la verdad Que mucha gente Ha respondido muy bien Y nos han contado Que lo hacen Y estamos muy contentos Oye Hay un canal En Youtube En el cual Todos nuestros hermanos Van a poder encontrar Toda esta aportación De ustedes ¿Cómo se llama el canal? El canal es Atenas Música ¿En ese canal Va a estar Sí Antes estaba en otro canal Ahora los pasamos Todos a la educa Ah perfecto Estaba antes En el de Francisco Que es el productor Del proyecto Pero ahora los pasamos A mi canal Así que Ahí está la lista De reproducción Ahí están todos Los salmos Que ya subimos Oye Atenas Antes de Ya dejarte dormir Porque sabemos Que ya van a ser Por ahí La una de la mañana Y ya mañana Partes también A Estados Unidos De emisión ¿No? Así es Vamos a Boston Y a Nueva York Con Tomía Viajamos De músicos Y bueno Entre los tres Nos dividimos Cosas técnicas Logísticas Como saben ustedes Que es la locura Y bueno Vamos a estar en Boston Y en varias comunidades En Nueva York Así que estamos Perfecto Así que la gente Que está en Estados Unidos Especialmente en Boston Y en Nueva York Puede estar atento Y meterse también Al Facebook ¿Tu Facebook Atenas El oficial es? Atenas Música También en Facebook Atenas Música Ya saben Ahí la pueden buscar Y ahí seguramente Atenas nos está compartiendo También Sus eventos Los que va a estar en Estados Unidos ¿Vuelves a México Este año o no? Sí, sí Voy a volver Con cielo abierto Y otros Estos más en noviembre Así que voy a estar Por allá Bastante tiempo En Monterrey En el de Efe Y después en Bueno En Acapulco Y en Nuevo Laredo Y Reynosa Ah Lo dijiste muy bien Lo dijiste de hecho Mejor que Gabriel Cuando dan los saludos Oye Atenas Tenemos ya Poquitos minutos Nos quedan Un par de minutos Me gustaría Que presentaras También tu producción Más reciente Porque además Del trabajo Que estás haciendo Por los Salmos Acabas de lanzar Ya tu segunda producción Como solista Háblanos En un minuto De ella Bueno Me basta tu gracia Bueno Seguimos caminando Con Jonathan Con canciones Compuestas por Tobías Y conmigo Por canciones De Jonathan Y bueno La idea es Seguir por la misma línea Música Para orar Para que puedan Incluir en sus adoraciones Y bueno El título del disco Surgió providencial Pero bueno Es el título De una de las canciones Me basta tu gracia Y un poco La línea del disco Es eso Apoyarse en la gracia Del señor Sobre todo Para aquellos Que están pasando Por momentos De bueno Un poco De tribulación De falta de fe Yo creo Que este disco Les puede ser Democida Y bueno Pueden encontrar También Jonathan Narváez O escribiendo Atena Me basta tu gracia Casi la mitad De la producción Está subida En videos Así que Lo pueden escuchar También por YouTube Muy bien Atena Pues queremos Agradecerte Este enlace Eres Nuestra madrina De esta nueva temporada Así que Contigo estamos Inaugurando Esta sección nueva De hacer entrevistas Y vamos a tener El gusto De poder contactarnos Con muchos amigos Músicos De diferentes países De Latinoamérica Y pues del mundo Así que Gracias por Por arriesgarte Con nosotros En esta primera experiencia De Skype Y pues Dios te bendiga mucho Bendiga mucho Tu apostolado Como lo está haciendo Sabes que aquí En Guadalajara Tienes grandes amigos Que te queremos mucho Y esperamos algún día También que entre todos Tu viaje Vuelvas por este rumbo Así que pues Dios te bendiga Y bueno Y bueno Y qué te parece Si nos dejas Nos despides Con un video De esta producción Te basta Mi gracia Que tenemos aquí preparado Dale Me basta tu gracia Me basta tu gracia Me basta tu gracia Si me basta tu gracia Cuaca Cuaca Oye Es tarde allá Es que está medio dormido Soy yo Oye sí Perdón Es que se me pegó Cierto Ándale ya Oye Atena Muchas gracias Dios te bendiga Y pues Déjanos tú con Este video Que vamos a dejar aquí Con toda la gente De Música en Fe Mayor Para pedir el Espíritu Santo Y bueno A dormir lleno De la Gracias a Tevai Gracias a Tevai Dios te bendiga Cuídate Gracias a Tevai Estamos de vuelta aquí en Música en Fe Mayor y bueno, seguimos con los saluditos que nos han enviado muchísimos a lo mejor no alcanzamos a saludar a todos pero pues me voy rápido para alcanzar lo más que se pueda A Yejoraib Silva que manda saludos desde Venezuela y pide oración por su país, claro que sí, estarán nuestras oraciones A Ana Lilia Bebes, supongo, desde Tabasco A Sandoval Mario que manda saludos desde Tapachula, Chiapas A Ángel Álvarez que manda saludos desde Coyutla, Veracruz Jesús González que manda saludos desde Coahuila Ebe González que saluda desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas A Grupo Chequina Ana Bojoa que también manda saludos Elizabeth Moreno, a Tavo Cortina, a Cris de la Triple C Desde Bolivia, desde La Paz, Bolivia A Mariano Bertuni que manda saludos desde Argentina, Panan... Entre Ríos, Paraná A Julio Pineda ¿Qué? Lo ve que ya se concentró Apenas la había concentrado, ya me quitan la inspiración A Claudia Álvarez Gallegos también que manda saludos desde Nuevo León A María Mercedes García Camacho Y a Reina Castillo Ramírez que manda saludos desde Nuevo León Y pues seguimos con el programa, seguimos con Marco, allá del otro lado del estudio ¡Muy bien, Gabriel! Oigan, yo ya quiero llorar porque gracias, gracias, ya llegamos a los 10 mil likes Gracias, sigan dándole like y también a nuestra página Música en Fe Mayor Que estamos ya aquí en campaña de llegar a los 15 mil likes con Música en Fe Mayor Así que si usted no le ha dado like, aproveche esta oportunidad Ah, acá, acá, like, ya sabes, like a Música en Fe Mayor en Facebook Ahora sí voy con Mosco que hace rato, no te me sentiste así como rezagado ni nada, ¿no? Oye, Mosco, primero felicitarte a ti y a Laura, tu flamante esposa Mujer santa que se ha santificado al casarse con un hombre como tú No, de verdad, muchas felicidades y qué bueno tenerte de vuelta aquí en Música en Fe Mayor Muchas gracias y pues qué gusto estar aquí otra vez compartiendo con todos Bromas, chistes Oye, hay gente que sí, siempre nos preguntaba, ¿eh? Y Mosco Gracias esposa por preguntar por mí No es solo Gabriel el que tiene su club de fans aquí ¿Ah, sí? Bueno, ahora vas a tener más competencia con Manu principalmente Los demás, ¿no? Porque estamos casados, nosotros no le entramos a ese juego Bueno, te vamos a sacar también de ese juego mejor Oye, ya sé que por fin Gerardo, después de chorrocientos años Ya terminó tu máster, así que tu producción ya está cercana Esperemos en Dios Ya, ya nada más estamos esperando ahí dos detallitos Ya está lavando las manos Gerardo Pero bueno, ya gracias a Dios esta producción está en la última etapa Que es, pues, conseguir los recursos para... Para editar Para pagar a Gerardo Vamos a hacer un hashtag ayude a Mosco Un redondeo, un redondeo para sacar el disco Y para que termine del curso de lectura rápida aquí, Gabriel ¿Qué te parece si nos comparte algo de tu trabajo musical? Claro que sí, pues aquí va una canción de las que más representa esta producción Gracias a Dios Gracias a Dios Señor, más allá de mi Señor Pero hay días que yo no me siento digno Que siquiera pronunciar una palabra Prepararme frente a ti y pedir perdón Y aunque sé que tú por justos no has venido Hoy te digo que yo me siento perdido Y recuerdo tu martirio en esa cruz Deborraste mi pecado con tu luz Vengo a pedirte perdón Para mostrarme ante tu altar Tú me ofreces mucho más Si me abrazo Pues me ofreces tu presencia en ese pan Y me habitas para serte digno Vengo a pedirte perdón Apostando ante tu altar Y ahí está tu cruz Me recibe Con tus brazos en abrazo hacia la tierra Y el mástil disparado sea los cielos Te vengo a pedir perdón Y aunque sé que tú por justos no has venido Hoy te digo que yo me siento perdido Y recuerdo tu martirio en esa cruz Donde borraste mi pecado Con tu luz Vengo a pedirte perdón Apostando ante tu altar Y ahí está tu cruz Y me recibe Con tus brazos en abrazo hacia la tierra Y el mástil disparado sea los cielos Hoy vengo a pedirte perdón Hoy vengo a pedir tu amor Y recuerdo que por mí Lo has hecho todo Que solamente pides que Mire a tus ojos Hoy vengo a pedirte perdón Hoy vengo a sentir tu amor Oh, qué bonito va a estar Qué emoción Oigan, pues yo quiero compartir con ustedes La nueva integrante también Pero antes un pequeño saludito Muy, muy, muy especial Para Mayra Mayra Cruz Mayrita Uy, te queremos mucho todos Ustedes no la conocen Nunca he estado aquí a cuadro Pero es parte de nuestro equipo En los retiros Femayor Además de que es una niña que queremos mucho Y hoy está de cumple Así que muchas felicidades mi niña Y ya Bueno, además Hay alguien que la quiere más aquí Porque es su cuñada Así que Pero Mayrita Guárdanos pastel Muchas felicidades mi niña Y ahora sí Yo les quiero presentar Y quiero compartir Un momentito con Adi Que es la nueva integrante Aquí del equipo Adi, ¿cómo estás? Hola, muy bien Muchas gracias por Pues invitarme a participar De este programa Para mí es una gran bendición Y pues es una alegría Estar con ustedes Nosotros conocimos a Adi Precisamente en los retiros Femayor Y ya después nos la fueron recomendando Y hablándonos bien De ella Algunos amigos Así que Sí, gracias Mayrita Nos animamos a invitarla Y pues Nos gustaría mucho Además de De ser una niña tan linda Y todo Dinos un poquito más De ti ¿Cuál es tu apostolado? ¿En dónde estás? ¿Qué hace? Bueno, ahorita Estoy sirviendo Al proceso juvenil vocacional Del arquitecto Y estoy preparándome Para el apostolado Al que siento que Dios me llama Que es evangelizar A través de la música Así como ustedes Y siento que mi público Son los jóvenes Sobre todo Oigan, pero saben que Adi va a estar aquí Con nosotros Encargada de una sección Que a ustedes les gusta mucho Y que a mí me encanta Que vuelva a la sección Que es Discomentarios Así es Voy a estar apoyándolos En la sección de Discomentarios Platicándoles de todas Las nuevas producciones Hablándoles de los conciertos Y también de las noticias De la música católica Oye ¿Tienes ya ahí Todos los datos De los comentarios? Claro que sí ¿Y qué tal si los compartimos De una vez? Claro que sí Bueno, en este programa Les vamos a compartir La producción musical De Una voz hermosa De Tabasco Su nombre es José Acuña Su producción Es la tercera Y se llama Declaración de amor Este disco Contiene 13 temas Hermosos Como su nombre lo dice Es la declaración más bonita Que hace Jesús Por nosotros en la cruz Es un estilo fresco Juvenil Y tiene una colaboración Con Kiki Troya Mi señor y fortaleza Y también aquí con Marquito Jesús está vivo Bueno, también cuenta Con colaboración En la composición Con el apoyo Del padre Marco Antonio Carrasco Y por si fuera poco Contiene la canción Sencillo y Valiente Que es la canción Seleccionada Por la diócesis de Tabasco Para la venida Del Papa Francisco Así que es un disco Increíble Ahorita estamos Escuchando un poquito De esto Y no se lo pierdan Lo pueden conseguir En la diócesis de Tabasco Donde está José Y próximamente En CD Baby Si ya escuché la producción Y es verdad Está muy linda Muy muy linda La producción Pueden encontrar A José En las redes sociales Ya nos ha acompañado aquí Y ustedes también La conocen Pero que creen Adi también canta Además que canta Precioso Así que me gustaría Mucho Que ustedes Junto con nosotros Disfrutáramos De esta canción Que nos va a compartir Que se llama Te convertiste Así que los dejo Un ratito Con Adi Para que disfruten De su bella voz Yo solía Tener planes Solía tener Todo bajo control Tenía una meta Daba todo por ella Yo solía Tener sueños Y grandes ambiciones Quería ser La más grande Cantante del mundo Pero como dicen Uno hace planes Si Dios se ríe En algún punto Dios se rió De mí Porque llegó A mí Y no me resistí Llegó a mí Y tomó todo De mí Te convertiste En mis planes Mi Señor Te convertiste En mis sueños Ahora lucho Con causa El panorama Está completo Te convertiste En mis planes Mi Señor Te convertiste En mi meta Amor eterno Ahora todo Tiene sentido Ahora veo El camino Me embriago De su amor Me embriago De su amor Te convertiste En mi todo Fuente de mi gozo Te has alimentado En el alma Y me has cambiado Sin calma Ay mi Dios Te amo Sinceramente Me entrego A ti Totalmente Te convertiste En mis planes Mi Señor Te convertiste En mis sueños Ahora lucho Con causa El panorama Está completo Te convertiste En mi camino Te convertiste En mi destino Te he dado Todo de mí Y ahora estoy Completa En ti ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Muy bien! Adi, pues bienvenida, eh Muy bienvenida al programa Y pues a todos ustedes Agradecerles Su participación A ver Mi señora ¿Para qué? Eso, siéntame aquí Oiga, muchas gracias De verdad Queremos darles La gracia Al canal A María Visión Por todo su apoyo Y por permitirnos seguir Por la confianza Que nos dan De seguir aquí Ahora más renovados Y con Tanto talento Y tanto amigo Aquí en el set Queremos agradecerle También a Pedro Carrillo Que está ahí Tras cámaras Ayudándonos Con toda la La producción Y a toda la gente Aquí linda De María Visión A todos los Que hacen posible Este programa Nos vemos nosotros El próximo martes Síganos en las redes Acuerden Música en Femayor Y todos sean muy bienvenidos A Gabrielito Le debemos que iba a cantar Porque ya se nos fue el tiempo La próxima semana Gabrielito Vamos a arrancar contigo Te lo prometemos Bien Venga Bravo Dios me los bendiga Eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!